y a todos los venezolanos. Estos años han sido un proceso duro de maduración, de aprender. Yo no voy a renunciar nunca a la lucha por nuestro pueblo. Yo nunca voy a renunciar a luchar y a defender a nuestro pueblo donde haya que hacerlo. Y no es el Consejo Federal, son las calles, son las comunidades. Y yo les digo a todos ustedes, ese es el compromiso que yo vengo aquí a ratificar con Miranda. Yo vengo hoy aquí a decirles a todos y cada uno de ustedes que este país, como lo dije en una oportunidad cuando estuve preso, este país tiene más futuro que pasado. Este país espera que cada uno de nosotros se levante en la mañana a dar lo mejor de sí, sin importar qué hay detrás de eso. Este país está esperando de nosotros mucho. Y yo les digo a todos los venezolanos, a todos ustedes, tengan confianza, porque la lucha que hemos planteado sigue siendo la misma. Esta no es la lucha por un color político, esta es la lucha por el pueblo de Venezuela, por los venezolanos, por Miranda y por ese futuro que quieren todos ustedes. Esa es nuestra lucha. Y estos cuatro años serán para continuar profundizando nuestra lucha y nuestros objetivos. Estos cuatro años serán para que la red de salud de nuestro Estado, Gustavo, crezca y que para que más enfermos puedan atenderse en nuestra red de salud, que es ejemplo para toda Venezuela. Estos cuatro años serán, Juan, para que sigamos construyendo escuelas, construyamos liceos, preescolares y para que no exista un solo niño de Miranda fuera del sistema escolar. Estos cuatro años, Raúl, serán para decirle a este gobierno que su política económica no funciona y que nosotros creemos en los emprendedores, en el desarrollo, en el progreso, en el esfuerzo privado. Estos cuatro años, comisarios, serán para demostrarle que a pesar de que no tenemos recursos, nosotros estamos aquí para trabajar por la seguridad de los mirandinos, nosotros estamos aquí para que todas las instituciones funcionen. Estos cuatro años, Rebeca, serán para que no exista un solo mirandino que viva en una vivienda de cartón, que viva en la pobreza extrema, porque estamos aquí para luchar y defender a los más pobres. Estos cuatro años, señoras y señores, serán cuatro años para seguir trabajando por Miranda y por Venezuela. Les quiero decir a todos, a todos ustedes, sigamos haciendo el trabajo que todos sabemos que hay que hacer.